hola que tal todos aquí muy buenas aquí pues saludándolos desde un nuevo vídeo bueno esta vez vamos a tocar el tema de lo que es sobre como verán esto está irrompible todo el equipo está en rompible y dicen rompible por una razón para probar lo que es el barrio automático lo que es el barrio automático esto normalmente te pide cinco piezas cinco piezas de armadura o arma lo que sea pero irrompible cinco piezas te pido cinco piezas irrompibles y consume lo que es estamina consuma un porcentaje de estamina y literalmente te hace la zona en automático pero tienes que superar siempre este de aquí la temperatura y más importante que es el la protección en tu porcentaje de protección tu nivel de protección cuánta protección tienes ante la zona por ejemplo yo no puedo ir y hacer esto en automático porque ves la defensa actual es inferior a los recomendados lo pongo así igualmente actualmente tengo 782 de defensa y pues no me alcanza por eso para destruir un automático si lo puedo hacer obviamente esto aquí también lo puedo hacer normal solo tienes que superar la defensa que tiene puedo hacer bulka también automático o orland también en medio empezaría no puedo me falta y normal puedo hacer ahí pero de orden tampoco puedo 840 es el mínimo y así de simple lo dejas en automático y puedes barrerlo en automático ese aquí tampoco puedo, lástima yo diría que hacer las zonas en automático solo puedes hacer tres zonas al día en automático solo y únicamente tres veces ya sea tres orland o tres burkes pero solo tres zonas al día solo eso te permite el juego yo para mí lo más rentable es hacer puerto helado en pesadilla en automático porque te dan esto literalmente dan casi todo lo que sale en la zona y te lo mandan a tu buzón ahorita se los muestran ves mira para hacer estructuras del 6 o del 7 o sea para mejorar tus cofres o tus mesas al 6 o el 7 y aumentar también lo que es tu espacio en los cofres también para mejorar cofres más que todo y le pulsas al barrio automático y confirmas ah mira también consume pergaminos mágicos de tiempo eso ok vamos a ver cuánto consumen en pergaminos mágicos yo creo que debe ser lo que te van a reiniciar ahí donde está aquí tengo 17 vamos a ver cuánto consumen vamos a ver cuánto consumen pues por este lado le damos a barrido tenemos 17 ¿verdad? sí 17 a ver ahora mira ya ahí sí es algo que sale ahí están los 12 diagramas también el identificador de agua también sale ahí y varias cosas más incluso la llave oxidada ahí tenemos las plantas la lanzadera los cristales cedraron de hielo incluso los planos pueden salir ves hasta el mapa de la mazmorra salió ahí y ya estaría eso es todo lo que ha salido y 722 monedas que es bastante la verdad y cuánto consumió? 7 7 pergaminos y lo puede hacer de nuevo también y consumió 43 de energía está bien, está bien 43 de energía y ves aquí dice cuántos automáticos te permite a diario te quedan dos intentos me dicen ok le damos es medio un plano de caña de pescar o sea es bien random lo que te puede tocar y ahí vamos seguimos seguimos listas de agua plano de muros eso un poco más más planos 820 monedas y los diagramas sí o sí te toca lo más importante que son los diagramas las plantitas el oro y los planos el identificador y eso te sale o sea lo más importante sí o sí te lo da siempre pero y ya no me quedan perdidos pero menos de tiempo es como hacer un reinicio automático pero en automático LOL no sé qué dije ahí bueno bueno sí y eso es único si tienes 5 de estos equipos legendarios que puedas superar lo que es este de aquí que es la defensa la defensa recomendada y el ruido recomendado genial y aquí está todo todito todo todo se te va a tu buzón y tú puedes reclamarlo de ahí cuando quieras si quieres lo puedes dejar ahí también unos pero un máximo de 30 días como ya saben porque si no se se termina eliminado automáticamente y eso muy fácil eso es todo lo que tiene que ver con lo que es los barridos automáticos de las zonas por si se lo preguntaban es así de simple y no queda más bastante simple y ya estaría todo se va a tu buzón chido solo gastarías pregaminos mágicos de tiempo y estamina obviamente bueno chicos eso sería todo hasta un próximo video adiós